...en este año gonzaliano, le quise la relevancia y el reconocimiento que merece la Casa Natal de Joaquín Víctor González. Así que, a través del Departamento de Letras que tenemos en la Secretaría de Cultura, vamos a tener una actividad en Nonogasta con poesía. Nonogasta dio un gran escritor, como fue el profesor Jorge Carlos Sabanesas, que se van a leer poemas de su autoría. Se va a recordar también su trayectoria. Va a estar también la profesora Estela Larcón hablando de la historia de la Casa de Joaquín. Y distintos hacedores culturales de las letras de acá del Departamento se van a dar cita en ese lugar. Es sumamente importante poder difundir todo esto en la Casa Natal de Joaquín Víctor González, como les reitero, en el año donde se cumplen 100 años de su fallecimiento. Cada vez que hay una presentación y se habla de Joaquín, siempre hay algo nuevo por conocer de la vida de Joaquín. Un hombre que ha sido, no sé si único, pero un hombre especial, un genio, se destacó en todos los aspectos. Y es de Nonogasta. Y hay que contarles a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, quién fue esa figura. Porque es un modelo de valores, de entrega, de esfuerzo, de sacrificio. Una persona tan joven, llegar a tener en su corta vida, dejar un legado tan grande y tener una participación activa en diferentes aspectos, de la vida política, social, cultural. Ese es el deber nuestro, de generar espacios para que los jóvenes se puedan concentrar y puedan conocer quién fue Joaquín. No solamente Joaquín, sino tantos hacedores culturales que tenemos en el departamento, en la provincia, y que a veces no generamos estos espacios de debate para que se pueda conocer. ¡Gracias! ¡Gracias!